Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el fugio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el fugio de mi corazón Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Será tu cariño, será mi amorcito, serás el refugio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el fugio de mi corazón Así latino Cuidado que te agarra la santa Dale patita Dale patita Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Que frío que hace, que lluvia que hay, ven a calentarme tú Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el fugio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito, será siempre el fugio de mi corazón